Esqueda para Lukebakio, Lukebakio con la bola. Ahí está el jugador belga dentro del área. Puede enviar para Lukaku, Lukaku de espaldas a puerta. El tiro, gol, 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 gol. Tielemans, 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 gol. Por eso estaba feliz. Balón rechazado desde fuera de la frontal. El tiro del 8, el tiro del jugador del Aston Villa Telemans para Bélgica Marca Bélgica, Bélgica 1, Rumanía 0 Vaya goleada, marca un gol a tu factura energética con el aire acondicionado de un equipo de leyenda Mitsubishi Electric, este verano por favor disfruta de la temperatura ideal en casa con el mayor ahorro energético Mitsubishi Electric es tu aire Dejada de Lukaku, llegada de Telemans y otro gol desde fuera del área, desde el borde del área ¡Bam! ¡Quillo a torio! Que bien la pegó Telemans, ahí en medio de una nube de jugadores rumanos delante El portero no tenía visibilidad, que bien le descargó Lukaku, que le dejó un balón franco Para alegría del pueblo belga que se concentra hoy en este estadio El tiro no es imparable, va bastante centrado, pero es verdad que lo ve muy tarde el portero rumano Bélgica es cuatro defensas, Castaní derecho, Teate izquierda Bertongen, Faes los centrales Onana, Telemans, medio centros De Bruyne, media punta haciendo lo que le dé la gana Izquierda, Doku, el que le mola a todo el mundo y especialmente a Mansilla y a Guardiola Derecha, Luque Vacchio, el del Sevilla Y arriba Lukaku Cuidado, el balón va a llegar para Kevin De Bruyne ¡Gol, gol, 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 gol. Balón larguísimo para Kevin De Bruyne que metió el pie izquierdo ante la salida del guardameta que se ha hecho daño Florid Nita, marca Bélgica. Seguramente para sentenciar Estamos en el minuto 34 y medio de juego De esta segunda parte El balón largo del guardameta Para el pie de Kevin De Bruyne Que marca el segundo Minuto 34 Bélgica 2 Rumanía 0 Más goles, más ahorros Goles a tu factura energética Instalando un aire acondicionado Mitsubishi Electric Este verano disfruta de la temperatura Ideal en casa Con el aire acondicionado Más eficiente Mitsubishi Electric es Flojete los defensores centrales De Rumanía, han perdido antes la carrera Con Lukaku, fuera juego de milagro Y ahora no es fuera juego, es el que salga Y no da el balón Marte al límite del fuera juego, Paco Pero la peinada Es de uno de Rumanía No, no, es de uno de Rumanía Es del otro central Claro Sí, sí, sí No, si el Ruman no lo digo nada Pero si ha tocado a Lukaku Yo creo que está por favor Que no, que no Que no, que no Por eso he dicho los centrales Dragosín pierde la carrera con De Bruyne Pero el otro Ha ido al balón largo A despejarlo Se lo ha atrapado Sí, sí, sí Sí Así que no hay nada que rascar Muy flojitos Como para defender Posiciones adelantadas Los Rumanos El balón para Rumanía Es de la parte izquierda Para Hachi El balón para Rumanía El balón para Rumanía